Hola Géminis, bienvenidos un día más a mi canal, soy Maribel y bueno quiero compartir como cada semana lecturas y predicciones de semana entrante Desde el próximo lunes Géminis, día 1 de febrero y hasta el 7 de febrero domingo inclusive Comenzaremos Géminis como siempre, por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café Y por supuesto por esos mensajes que tienen mis guías espirituales para vosotros Continuaré después con lecturas especiales del amor para los que estáis libres, para quienes tenéis pareja y para quienes queréis saber sobre vuestra espareja Os sacaré el arcángel de la semana, vamos a miraros también después emociones y muchas cositas más Son sorpresitas que vais a tener a lo largo de todo el vídeo, así que no os mováis del asiento Y seguir hasta el final y sin descartar que también os pasaré los números de la suerte de semana entrante Bueno mis queridísimos Géminis, vamos a comenzar Vamos a comenzar por vuestras finanzas que es lo primero que me están marcando con más fuerza A ver, aquí hay un poquito de todo, aquí hay un grupo de Géminis en concreto que lleváis ya un tiempecito pendientes De una comunicación que tiene que ver con un beneficio económico para vosotros Pero dicen que tras este periodo de espera, semana entrante, como mucho a la siguiente Y algunos de vosotros vais a tener esa comunicación y bastante positiva Sin dejar de recordaros Géminis que bien sabéis que son lecturas y tradiciones super generales No a todos os van a aplicar, eso lo tenéis que tener en cuenta ¿Por qué? Pues porque sois millones del mismo signo zoviatal y es lógico y natural que no os aplique a todos porque no es personal Así que ir tomando cada uno de vosotros todo lo que os aplique y lo que no se lo dejáis al universo Géminis, comenzamos, continuamos mejor dicho Por otro lado seguimos con finanzas, con economía de mis Géminis para otro grupo Aquí dicen que también para otro grupo de vosotros ha podido haber una repercusión también económica Que ha tenido que ver o con un contrato, con la firma de unos documentos, en otros casos con una vivienda Géminis Igual, dicen que quienes no tengáis respuesta semana entrante en dos o tres semanas la tendréis Y muy pero que muy triunfante y favorable para vosotros Con lo cual si es un dinero que tenéis que recuperar lo recuperáis Si es un crédito que se os había parado os darán la buena resolución de que se os ha aprobado Etcétera, etcétera Para cada uno de vosotros será por una situación Deciros también que no a todos los que os apliquen las predicciones os van a llegar el mismo día y a la misma hora Eso también lo tenéis que tener en cuenta Géminis Recalco esto porque no todo el mundo lo tiene en cuenta Si gran parte de las personas pero hay personas que están escuchando unas predicciones y se creen Vamos, concienciadamente piensan que es que les tienes que sacar todo calcado a ellos o a ellas No, porque esto no es personalizado, esto es muy general y sois millones del mismo signo zodiacal Y vamos a ver, lo que se refiere al amor Personas que ya tenéis buena estabilidad en el amor Se prevé una semana súper positiva para gran parte de vosotros Personas que estáis libres Géminis, llega una persona signo de fuego con ascendente en fuego a tu vida Alguien que va a querer ir de manera lenta conociéndote Pero si tú admites a esta persona en tu vida De aquí pueden salir bonitas relaciones Géminis marcan también muy mucho a una persona de signo de agua Con ascendente o muchas energías en agua Con persona que gran parte de vosotros a quienes os aplique vais a llegar a comprometer O se ven bonitos compromisos y relaciones largas, relaciones duraderas Géminis hay un grupo de vosotros que vais a tener noticias de una persona del pasado El cual o la cual sigue enamorado o enamorada Y bien en tu búsqueda puede ser tierra o ascendente Como puede ser fuego o ascendente Vienen cambios respecto a situación laboral O bien os cambiáis a otra empresa Eso que tanto estabais anhelando O bien ese cambio que habéis solicitado dentro de la misma empresa donde estáis También os comunican semana entrante a quienes os aplique esto Que os dan ese cambio En otros casos hay un cambio porque así te lo ha pedido tu empresa Como digo cada uno a adaptarlo a vuestra historia Viene un ascenso Yo veo aquí ascenso laboral para otro grupo de mis Géminis O ascenso de puesto O ascenso lo que es en tu salario Porque a lo mejor Bueno pues tú hayas pedido más horas Hayas pedido una ampliación de tu jornada Y te la van a dar Entonces esto se da también para ese grupo de Géminis Que os esté aplicando en concreto esta predicción A quienes no os esté aplicando esto Pues lógicamente si no tiene nada que ver la situación contigo No te va a aplicar Géminis que estáis buscando empleo Para un grupo de vosotros semana entrante Tenéis noticias y comunicación de una empresa Donde te dicen que has salido seleccionado En otros casos dicen que en dos o tres semanas Es cuando tendréis esa comunicación Autónomos y autónomas del signo de Géminis Con empresa propia Dicen triunfo, triunfo y más triunfo Quiero que sepáis que aquí tenéis unos símbolos espectaculares Incluso para quienes hayáis pasado una peor etapa Respecto a vuestra empresa Esto se resuelve Firmaréis en dos o tres semanas O gestionaréis unos documentos relacionados con vuestra empresa En algunos casos aquí hablan de contratos Contratos que vais a hacer a dos empleados Porque yo veo aquí dos contratos Concretamente para un grupo de Géminis Aquí se ven dos contratos En otros casos Bueno pues cualquier otro tipo de documento Que vais a firmar o vais a gestionar Pero a nivel favorecedor para vosotros Y para vuestra empresa Tú que quieres abrir ese negocio por primera vez Ese proyecto que tienes en mente Y lo quieres hacer semana entrante Sí, sí y absolutamente sí ¿Por qué? Porque tienes aquí símbolos espectaculares en tu café Géminis vais a arrancar la semana Muy bendecidos por los astros Muy bendecidos por el universo Vais a estar con unas energías maravillosas Vibrando altísimo a lo largo de toda la semana Van a ver también uno o dos planetas de fuego Que os van a estar beneficiando muchísimo Esto va a hacer también que os sintáis A lo largo de la semana Súper empoderados Orientación preventiva para Géminis Para que sepáis de lo que os vais a tener que cuidar Francamente yo no veo aquí problemas Preocupantes a nivel de lo que es salud Lo que sí me anuncian es embarazos Para un grupo de mis chicas Géminis semana entrante O a la siguiente Así que las que lo estéis anhelando Mis felicitaciones Las que ahora no podáis Pues cuidaros mis amores Dicen aquí que hay un grupo de Géminis Que os cuidéis vuestros riñones Quienes a lo mejor padezcáis Tengáis tendencia a padecer del riñón O a infecciones Todo lo que tenga que ver con el aparato geniturinario Que lo cuidéis a lo largo de semana entrante De no coger frío Y bueno, de si os sentís cualquier situación Sencillamente que acudáis a vuestro facultativo Aquí dicen ese juicio Esa sentencia que tienes pendiente Que hay en medio de toda esta situación Un dinero La comunicación que tú vas a tener de esa sentencia Es que has ganado ese juicio Ese dinero viene a ti Sale a tu favor Veo también para otros Firmas de créditos O firmas de préstamos bancarios Pero desde luego se ven también Muy favorables para vosotros Dicen aquí tenéis un grupo de Géminis Que retiraros esos bloqueos Esos bloqueos que estáis teniendo En vuestra cabecita Esos bloqueos energéticos Esa atadura de pies y de manos Que no os deja avanzar Que no os deja echar hacia adelante Si os lo proponéis Y desde luego tenéis la fuerza y voluntad De decir me voy a sanar Me voy a quitar estos bloqueos Escucharos vídeos de meditación Hacer meditación vosotros mismos Hacer limpieza espiritual En vuestro hogar Haceros una limpiecita Vosotros tenéis aquí infinidad de vídeos Mirad la lista de reproducciones Aquí en mi canal Y vais a resolver la situación Dicen aquí Hay un grupo de Géminis En concreto Que andáis con muchas guerras Con muchas luchas Con más de una persona Personas opuestas Y contrarias a vosotros Pero que bueno Que os están haciendo Supuestamente la vida A cuadritos Dicen que Tenéis que ser guerreros Luchar y pelear Por esta situación Porque si lo hacéis Y acudís A donde creáis conveniente Que tenéis que acudir Al respecto Se os va a dar la razón Y vais a salir Vosotros ganando Frente a esta situación Dicen Géminis Ese viaje que tienes pensado Lo vas a poder hacer Otro grupo de mis Géminis Tenéis aquí Dos viajes Muy pero que muy positivos Ambos De esos dos viajes Para quienes tengáis Los dos Vas aquí con el café Mis Géminis Bueno amores Seguimos y continuamos Vamos ahora Lo primero A sacaros Ese vuestro Arcángel De la semana A ver Que Arcángel Es el que te va a estar Protegiendo Y que consejo Que mensaje Tiene para Géminis Géminis Sol, luna del uso Ascendente Y es Miguel Perdón Y Miguel Te dice Lo siguiente Te dice Géminis Esta situación Ha cambiado Y por fin Eres libre Ahora tienes por delante Nuevas oportunidades Para la felicidad Deja atrás El pasado Géminis Eso es lo que nos dice El maravilloso Arcángel Miguel Vamos a ver Que diosa Es la que te va a estar Protegiendo Que diosas Porque vamos a sacar Tres mensajes Para Géminis Géminis Sol, luna del uso Ascendente Ahí salió la primera Y ahora os digo En que os van a estar Protegiendo Y que mensaje Tienen para vosotros A nivel de tus emociones De tu espiritualidad Y de todo aquello Que nos tengan que decir Bueno, vamos allá Géminis Cuidado Aquí esta diosa Os está diciendo Que cuidado Con engaños Con supuestos engaños Con supuestas traiciones Con supuestas estafas ¿Vale? Es lo que están diciendo Cuidado Géminis Con un engaño Cuidado Con una supuesta estafa Cuidado Con una supuesta traición ¿Vale? Para otros De mis Géminis También nos está indicando Que viene la duplicidad Esta diosa Te dice Que viene algo Por partida doble O dos amores O dos trabajos O dos cantidades De dinero Esta diosa Es la diosa Que te dice Que te va a ayudar A que cambie Tu vida de rumbo También es la diosa De la profecía Con lo cual Va a hacer esta diosa Géminis Que mis Géminis Estéis totalmente Intuitivos Intuitivas Percibiendo Absolutamente Todo Y esta maravillosa Diosa La diosa Mabón Te está indicando Géminis Que te va a estar Dando semana entrante Ese brillo Ese resplandor Y esa esperanza Que tú tienes En adquirir En que llegue a tu vida Cualquier tipo de situación De lo que quiera que sea Ella se va a encargar De que llegue Y es que Lo que llegue Semana entrante De esa situación O situaciones Que tú estás anhelando Llegan Y se quedan Para continuar A tu lado En un futuro Ya sea un amor Ya sea un trabajo Ya sea lo que Una amistad Lo que quiera Que sea Tus emociones Van a estar Bastante bien Va a haber también Bloqueos Siento Géminis Que se van a A retirar De vuestras vidas Vamos a ver Esas emociones De mis queridísimos Géminis Situaciones Géminis Que han tenido Que ver Con lo material Con situaciones Que han perjudicado Tu situación De finanzas Tu situación Material Eso se va A equilibrar Géminis Vais a tener Vais a tener Vuestras emociones A flor De piel Vais a tener Vuestras energías Maravillosamente Bien Aquí también Nos marcan El dúo Hay dos situaciones Que se presentan Para otro grupo De mis Géminis Dicen Géminis Orar Pedir Las personas Que tengáis fe Hacer meditación Porque vais a estar Super inspirados Esta inspiración Te la va a procurar El universo divino Géminis Bueno Géminis Aquí te están dando Este otro oráculo Te está indicando Que hay un grupo De mis Géminis Que pensáis Demasiado Que os estáis Exprimiendo Vuestra cabecita Que vuestra cabecita Precisa De un descanso Es lo que te están Diciendo Los maravillosos Orisas ¿Ok? Bueno Y vamos ya A sacar Una tarta O dos Un mensaje O dos Para Géminis Que ya tienen Una relación Estable ¿Cómo vais a estar? El sol Vais a estar amparados Guiados Y triunfando Gracias al divino Astro Son Aquí todas las personas Que estéis en relación Sea del tipo Que sea Aquí vais a triunfar Semana entrante Incluso personas Que no hayáis tenido Un compromiso Que no te lo hayan pedido Te lo pueden pedir Los que ya lo tengáis Tu pareja te puede decir Me quiero casar contigo Géminis O quiero convivir contigo O quiero hacerme pareja De hecho contigo Maravilloso Géminis En general ¿Vale? Este sol Es el astro Que os va a estar Alumbrando a lo largo De toda la semana Entrando Y vamos ahora Con Géminis Solos y solas Guías espirituales Ángeles Arcángeles En el amor Géminis Cinco de copas Géminis En el amor Solos y solas Un mensaje más Para este primer grupo De Géminis Guau Dos de copas Segundo grupo De Géminis Solos y solas En el amor Uno al siete De febrero Géminis En el amor Saco para los tres grupos Y ya os voy explicando Géminis En el amor Para Géminis Uno al siete De febrero Estas son muy bonitas Tanto para un grupo Como para el otro Como para el otro No es interactivo Géminis Es simplemente Llanamente Para que seáis Tres grupos amplios De personas De Géminis Los que bueno Pues a los que nos caiga Una predicción O pueda caer la otra Difícilmente Que os caiga todo Porque esto es general Como bien Sabéis Cinco de copas Dicen Géminis Estás ahí Se te ha presentado Una situación Con alguien En el amor O se te va a presentar Que vas a estar Dudando muchísimo Porque ya has tenido Otras decepciones Y estás ahí diciendo Pruebo el contenido Que hay en esa copa No lo pruebo Pero finalmente Lo terminarás probando Aquí llega una persona Que te viene dando La total estabilidad Alguien signo de tierra Géminis O con ascendente en tierra Alguien que nos dice El dos de copas Que viene por amor Que te viene entregando amor Os lo vais a entregar Mutuamente Esto va a ser recíproco De aquí salen Relaciones espectaculares Géminis Se presenta Para este segundo grupo De vosotros Personas Signo de fuego Con ascendente en fuego Y para otro grupo De este mismo Segundo grupo Para otra parte De vosotros Personas Nos dice Arcano 13 Scorpio Con ascendente en escorpio Ambas energías Géminis La de fuego O la de escorpio Te vienen dando Estabilidad Pero estabilidad En el amor Estabilidad En la economía Si lo necesitaras Etcétera Etcétera Y finalizamos Con el amor De los que estáis Libres Totalmente Aquí nos están diciendo Están muy calculadores Están muy fríos Están muy a la defensiva Están muy desconfiados Pero llega Géminis Para este grupo Para una parte De este grupo Alguien de signo Nos dice La sacerdotisa Cáncer O con ascendente En cáncer Viene Pidiéndote Una estabilidad Y para otra parte De este tercer grupo Persona Nos dice Paje de espadas Signo de aire Como tú Ascendente en aire Independientemente De que el paje de espadas Nos esté hablando De tus energías Eso es independiente Géminis Bueno Géminis Vamos ya Con el Con el amor A ver Si sigues sintiendo amor Por ti Tu expareja Si va a haber comunicación Por parte de la expareja De Géminis Te vas a juntar Con dos energías Este primer grupo Noticias De tu expareja Y alguien más Que vas a conocer Y ahí tendrás Que eso Pesar Pero te digo Una cosa Géminis Tanto La energía Del pasado La persona Que retorna Como la persona Nueva Vienen con la carta De los astros Vienen con los astros ¿Vale? Con lo cual Esto quiere decir O sea Son dos oportunidades Buenas Tanto tu pasado Como lo nuevo Ya vas a tener Tú que decidir Y segundo grupo De Géminis Llega una persona Pronto Que te viene Dando estabilidad Puede ser Signo de Pistis Nos dice la luna O con ascendente En Pistis Esto es pronto Géminis Y este tercer Y último grupo De Géminis Viene alguien Dándote Estabilidad La persona Del pasado Le cuesta Mucho trabajo Comunicarse Contigo Algunos O algunas Lo harán Se comunicarán Pero vas a mirar Con lupa Esta situación Pero en definitiva Este tercer grupo Tenéis la llave Que os abre Todos los caminos De amor Bueno Géminis Vamos ahora Con esos numeritos De la suerte Para Géminis El número 11 Por un lado El número 8 Y el 88 Y el número 10 Y el número 17 Estos son los numeritos De la suerte Géminis Hemos llegado al final De vuestro vídeo Mis amores Si os ha gustado Os invito a que me regaléis Un like Una manita para arriba Y a que lo compartáis Clicar Campanita En todos y cada uno De mis vídeos Géminis ¿Para qué? Pues para que así Os lleguen Absolutamente todos Hay que activar Campanita En todos y cada uno De mis vídeos Gracias y bienvenidos A todos mis nuevos Suscriptores Y a quienes no lo estéis Os invito desde ya Que os suscribáis De manera totalmente Gratuita Y sin compromiso Alguno Bueno Géminis Os deseo una semana Maravillosa Os mando un enorme Abrazo de luz Y muchas bendiciones Nos preparamos Para grabar El siguiente signo Besitos Bendiciones